David, ¿cómo tú te sientes que te voy a sacar tu primero puño? Bueno, mi líder, de verdad muy contento, mi líder, porque son mis primeros puños, mi líder. Son mis primeros puños y muy agradecido con usted porque ya me ha ayudado varias veces y muy agradecido, mi líder, porque también ha ayudado mucho a la comunidad y eso se le agradece mucho, porque usted también es un influencer. Usted sí, en verdad, es un influencer, no como esos influencers que son verificados y nos ayudan a la comunidad. ¿Y qué nosotros hacemos la familia, David? Mi líder, hacemos la diferencia, no somos tóxicos y ayudan a la comunidad. Así es, así que, David, voy a entrar a tu cuenta y sacarte tu primero puño, ¿de acuerdo? Bueno, mi líder. Y como pueden ver, chicos, estamos en la cuenta de David. Vamos a recargar los diamanticos para comenzar a girar estos puños y vamos a la parte, obviamente, automáticamente de los puños. Como pueden ver, obviamente no lo tiene y vamos a ver con cuántos diamantes realmente... Vamos a reclamar rápidamente la acumulativa, que con eso lo va a ayudar. Vamos a ver acumulativa y como pueden ver, dos acumulativas, que creo que le va a caer bastante bien para sacar esos puñitos. Esta laguita también. Y vamos a comenzar a girar, obviamente, para ver qué tal. Vamos a ver si conseguimos esos puñitos rápidamente. El primer token de una vez. Perfecto, Garena. Vamos, vamos. Por lo menos vamos a ver si con estos mil diamantes, obviamente, lo podamos conseguir, ¿no? Siguiente giro. Uy, casi, casi, eh. No, casi, casi. No comience, Garena, eh. Un par de giritos de 19. Vamos a tirar un par de giritos de 19. Vamos, Garenita. Dame el otro token. Garenita. Casi mente, eh. Pero bueno, tirarlo de 5 siempre. Esos de 5 son más pasables. Uy, no. No puede ser que se saque ese traje tan feo, Garena. Dios mío, vamos, que tú puedes. Vamos a seguir girando rápidamente. No, ya comenzó la etafa. Hasta con los puños estafan. Porque deberían de dar esto ya de mi... De... No. Ya comenzó, Garena. Vamos a seguir. No, 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 no. Eso. Perfecto. Solamente ya nos faltaría un toquecito más. Pero ya agatamos prácticamente mil diamantes. Vamos a ver uno más. Por lo gratis yo creo que lo podemos conseguir. Ante más. Listo. Recargamos mil diamantes más. Pero lo importante es que ya tenemos dos tokens. Vamos a seguir rápidamente buscando el siguiente token. Pero como pueden ver está bastante, bastante... Cuidado al evento. Vamos a seguir aquí rápidamente. No puede ser. Va uno con la acumulativa. A ver. Vamos a girar nuevamente. Van dos mil quinientos diamantes ya. No. Vamos a ver. Súper buggeado. Ustedes están viendo. Súper estafoso el vento. Mira eso. Quiere darlo. Quiere darlo. Ustedes están viendo. ¿Qué es lo que? Ustedes están viendo. Vamos a ver. Por fin. Ya como pueden ver ahí ya. Lo tenemos de dos mil quinientos diamantes que agatamos. Por fin. Ya tenemos los puños. Vamos a reclamar todo eso rápidamente. La pared también. Y obviamente vamos a conseguir los puños como pueden ver ahí. Y vamos a ver qué tal se siente David ya con su primero puño. David. ¿Cómo te sientes ya con tu primero puño? No mi líder. De verdad que es muy contento. Muy contento porque son mis primeros puños y todavía ni me la creo mi líder. Entonces muy agradecido con usted mi líder. Muy agradecido. Tranquilo. Tú sabes que seguimos gracias de haciendo la diferencia. David ya tú sabes lo que te voy a pedir ¿no? Sí mi líder. Que me porte bien con mi papá y mi mamá. Con Dios mediante. Y que no sea tóxico. Exacto. Que no sea tóxico. Me diga que ya no vas a ser tóxico. Que te porte bien con tu papá y tu mamá. David. ¿Algo que tú quieras decirle a la comunidad que te escucha por ahí? Bueno mi líder. Que lo apoyen. Que lo apoyen de corazón. Que usted sí es una influencia de verdad. Mi líder. No como esos influencers que nos ayudan a la comunidad. Nada más piensan en ellos y no piensan en uno. En la comunidad. Así es. No somos como esos influencers. Que obviamente que además piensan en su dinero, en su visita, en su video planeado. Nosotros seguimos haciendo la diferencia. Ayudando a la comunidad. Y a no ser tóxico. Así que nada David. Espero que la verdad disfrutes tu primero puño. Que Dios te bendiga. Y gracias por tu gran apoyo aquí en la familia. Pero bueno chicos. ¿Vieron esa felicidad que no tiene precio? Recuerden que es muy importante. Que esto es gracias a los VIP. Como Rambo Toe. VIP Fernando. VIP José. José 24. Como VIP Atenea. Y VIP Luis. Y mucho más. Que hacen esto posible. De seguir con Dios mediante. Y ayudando a la comunidad. Recuerden que si quieren ser parte de la familia. Recuerden que escribanme por Instagram. Quiero ser parte de la familia. O ahí está mi ID. Ahí está la información. Escriban. Sigan los pasos. Y listo. Otra cosa muy importante. Recuerda de no pasarle tu cuenta a nadie. Y solamente sigue los pasos. Así que nada chicos. Espero que hayan disfrutado el video. Con Dios mediante. Hasta la próxima. Chau chau.